Violista en el tejado, te viste tocando el violín muy copado con la obra ya o no? La verdad que no toco el violín pero me encanta, es uno de los instrumentos de cuerdas que más me gusta, me encanta como suena, me encanta cuando yo compongo canciones, me doy siempre violines, chelos, contrabajos, me encanta, es fabuloso. Y esta obra es un clásico, es una obra divina y la vida es un maestro en el lenguco que la acompaña, es todo fabuloso, Sabrina García Arena, bueno, todo el mundo la verdad que está súper, súper lindo. Bueno y el teatro, el teatro astral también, que experiencia tiene esa obra, bajaste en el astral alguna vez? No, sabes que no, pero viene a ver muchas obras y me parece un teatro divino, parece que es muy, muy, muy lindo, es muy cálido, está muy bien estructurado, tiene una capacidad bastante, bastante intensa para llenar, pero bueno. Lo van a llenar seguro. ¿Con este 2018 o en qué venimos? Mira, yo acabo de llegar de Ecuador, estuve seis meses grabando una novela, así que estoy medio como recién llegado, pero ya arranqué con cine, estoy con dos proyectos de cine, dos pelis, así que contento. Ya arranqué a filmar una y en mayo comienzo con la otra. ¿En Ecuador estás haciendo una novela? Claro, en Ecuador hice una novela, fui en el villano, el malo de una novela llamada La Trinity, que está en aire todavía porque grabamos por adelantado un montón de capítulos, así que estoy, estoy al aire, estoy allá y acá. Justo hablando de novelas, quería preguntarte qué opinás sobre la invasión de novelas brasileñas acá en Argentina y que en Brasil no se ven novelas argentinas. Bueno, que allá no se vean de acá no es culpa de Brasil. Me parece que bueno, el hecho de que acá haya tanta ficción de otros lados tiene que ver con un montón, montón de razones que si nos podamos charlar ahora no terminaremos nunca. Es triste que haya una sola serie argentina al aire, Simona, la única. Bueno, en la tele pública creo que hay otra, pero ves, digo, creo, porque ni siquiera estoy seguro. ¿Telefra arranca con una de Nancy Gutiérrez mañana? Bueno, sí arranca, pero lo que está al aire ahora es nada. Es una, quiero decir, ¿no? Y es muy poco, es nada. Pero para mí no se resume todo a la tele, hay teatro, hay cine, otras cosas. Es una pena, lo que pasa es que si no hay dinero, ¿cómo vas a producir? He tenido reuniones con productores y con gerentes de canales por un proyecto en particular que tenía y me han dicho, pero si te asociás con Fox y Fox pone la mitad, yo lo hago, pero no tengo la plata. Entonces cuando no hay dinero es difícil, uno entiende por qué compran la novela brasilera, es un horror. No, no la novela brasilera, que solamente tengamos turcas y brasileras, es un horror, pero a nivel económico se entiende el por qué, porque no hay dinero. Bueno, un saludo para Multimisión Salta, de parte de Nico Maigues. Estamos con una diosa, una yegua como dijo ella misma, bueno, Pate Villanueva, Pate Villanueva, Pate Villanueva, te dijo un piropo, te dijo un piropo. Bueno, estamos acá en este gran teatro astral por un plevista del tejado, bueno, viendo a ver algunos amigos, ¿o no? Sí, sí, yo ya la vi en New York hace años, me encantó y ahora, bueno, cuando se enero también, que yo trabajé con él en la época del mundial 78, haciendo Castello Vecchio una obra, y soy muy amiga de toda la vida, así que qué mejor, de venirlo a ver y darle toda la fuerza, y también soy amiga de otro de Tripa, que también está acá, trabajando en este grupo, así que, bueno, teatro astral, ¿has tenido experiencia a trabajar acá, viste, obras teatrales? No, 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 acá he visto muchas. Sí, muchas obras. Bueno, este es un gran año también, porque, bueno, estamos con las ficciones, queremos hablar, bueno, ¿qué opinas vos de las ficciones? Porque hasta ahora hasta Simona es lo que más se ve, las ficciones. ¿Vos qué opinas de las ficciones argentinas? No, no la sigo, de verdad, Simona la he visto por un poquitas veces, la verdad es que yo, pero, no estuve acá tampoco, después está bien extinguida, siempre fui de viaje, fui y volví, o sea que no, no tuve mucha oportunidad de verla. Me veía las estrellas, después de terminar y voy a empezar esto, pero no, esta no, no te veía. Ah, sos igual de mirar novelas ahí. Sí, 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 lo sé que andan muy bien. ¿Te da ganas de volver a la ficción? Yo nunca hice... ¿No quisiste ficción? No, jamás, me encantaría, nunca. ¿Te notaría? Espero que alguien me vea y me tome para ver. ¿No quisiste o no te llamaron por ahí? No, es que no viví mucho tiempo acá, hace muchos años que viví acá, pero sí me gustaría hacer ficción, me encantaría. Bueno, y este año con las extinguidas, ¿volvemos? No, tres años y medio, o sea, basta, basta, otra obra nueva. ¿Y qué proyecto venís este año? ¿Eh? ¿Qué proyecto venís este año? Y ahora esto es un programa de televisión, que es algo ochentoso, estamos armando, con la leñita Fortavá, y bueno, estamos en eso, y otros proyectos no tienen nada que ver con la... ¿Ochentoso con qué respecto? ¿Con la música? Todo, todo. La década de oro, toda la década de oro. Exacto. Bueno, pata, vamos, está presente ahí cuando sea el lanzamiento. ¿Cuándo empiezan? ¿Cuándo empiezan? Y ahora empezamos a armarnos, y en un mes lo alargamos. Pues vamos a estar presente todos, muchísimas gracias. Sí. Bueno, la televisión santa ya he hecho notas para que... Sí. Empezás bien viejo a la santeña, así que, amasando. Rodrigo Álvarez, otro invitado, acá en el Teatro Astral, nada más que para acompañar, da un labial, un lanzamiento, que se viene con todo, ¿no? Sí, querido negro, un gran amigo, y un artista y cantante excepcional. Bueno, un violista en el tejado, ¿has visto la versión de Europa? No, no, no la he visto. Bueno, ¿qué opinás de esta obra, viendo la primera vez? Sí, bueno, bueno, te digo a la salida, pero si está el negro, me imagino que muy bien. Bueno, en el Teatro Astral, ¿has trabajado en ese teatro? No, en este no. Sí. En este no. Bueno, queremos preguntarte a vos, que estás en toda la movida, queremos preguntarte, ¿qué opinas de la ficción argentina? ¿Cómo la ves? Mola, ¿qué? Las novelas argentinas, ¿cómo las ves? Las novelas argentinas, bueno, yo te voy a hacer ahora, una novela cordobesa, con un cantante, que se llama César Isela, vamos a hacer los dos de Galanes. ¿Los dos de Galanes van a hacer? Sí, pero no conseguimos ninguna mujer. ¿A quién te gustaría que esté? ¿Quién te gustaría que esté? Zulma Paya. Ah, yo pensé que me decís Zulma Lovato, Zulma Paya. Este es el otro galán. Este es el otro galán, Zulma Paya anda por acá, ¿sabías? Ha venido. Estuve con ella ayer, sabía que venía. Vos, negro, muchísimas gracias. Para Multimisión Santo, un abrazo. ¿Qué te esperas de esta gran obra? También, si has visto la versión extranjera. Sí, sí, la verdad que es una obra maravillosa, donde tienen que hacer actores muy buenos, como en este caso Raúl Lavier, es un fenómeno, canta como la gran, como la gran, y la verdad que es un placer estar en este estreno y ojalá lo podamos disfrutar en el escenario y lo podamos disfrutar sentado en la butaca, que en definitiva es eso, los compañeros vienen al estar. Pues creo que Troiana, ese montón no te vemos, ¿cómo estás vos? ¿Cómo estás vos de salud y también laboral? Las dos cosas. Por suerte, por suerte bien, salud, bien, laburé muy bien con Corona, en Más del Plata, sí, el vago sin dientes, en la campana, y ahora vamos a disfrutar, si Dios quiere también, en la temporada, en termas, vamos a ver qué pasa, laburo y salud. ¿Qué balanza hacemos de este verano? ¿Cómo te ha ido este verano? ¿Cómo luego lo haces? Bien, creo que te lo conté ahí, rápido, bien, fue muy bien, gracias a Dios con Corona, sigue teniendo su poder de computatoria, y el vago sin dientes, que la gente también lo quiere mucho, a través del programa Ginelli, bien, la pasamos muy bien, en el escenario, y también, en la platea, donde, donde muchas veces hemos tenido localidades agotadas, y no es verso, nos ha ido bien. Bueno, dijiste agotadas, localidades agotadas, es muy difícil, bueno, escuchamos que con esta crisis socioeconómica, hay muchos teatros que nos han ido bien, ¿ustedes cómo, cómo has visto vos los teatros argentinos, este verano? La gente siempre elige, la gente, yo siempre digo, sí, que cuando vas, sus diez días, su semana, a veranear, junta sus pesitos, sí, para el teatro, y junta sus pesitos, para ir a comer, y la gente se divierte, cada vez que van a comer, la Mar de Plata, sea cualquier lugar de la costa, donde hay mar, la gente va, y disfruta, y tenemos una costa, una costa maravillosa, donde hay muchos, muchos lugares para veranear. Por último, ¿te manteniste en contacto con Marcelo Tinelli, y te gustaría volver a Tinelli a trabajar? ¿Cómo no? A uno no le va a gustar volver a Tinelli, pero es difícil, ¿por qué es difícil volver a Tinelli? Es porque es difícil, en este caso, yo tenía que bailar, pero no sabés lo que estoy bailando. Pero jurado, puede ser. Ah, no, jurado no, jurado, van famosos, figuras, y lo hacen bien, lo hacen bien. Un saludo grandísimo a Salta, Pará, tienen una ciudad maravillosa, y disfruten. El gran Chiche Gemlo, en persona, viendo, vos, se viene el granista en el tejado, y un gran equipo, para ver, para disfrutar. ¿Qué opinás sobre la movida Tinelli en Argentina? Sobre Lali Pósito, sobre Oriana Zabatini. ¿Te gusta esta generación? ¿Esta nueva generación? ¿Te gusta? Sí, sí. Este año, con proyectos 2018, ¿cómo estás? Este año 2018, con primer proyectos de Vennis, aparte, bueno, el programa de televisión, ¿tienes algún proyecto nuevo por ahí? Bueno, y para terminar, un top five, vos sos un hombre que le canta a las buenas mujeres, un top five de las mejores mujeres argentinas, cinco mujeres, que te gusten, o tres. ¿Los tres mejores? La Maceo, me gusta la musicón. Ah, esa. Che, che, esto es para Salta, así que queremos que nos venga a visitar a Salta, queremos que estés en Salta, por ahí. Y le acabo hizo Oscar Amelito, ¿cómo te gusta que te digamos a esta altura? Como le guste a cada uno. Bueno, ¿cómo estás tanto tiempo disfrutando la una obra que se viene acá en Argentina, el violinista en el tejado? Sí, muy contenta de poder venir a disfrutar de teatro, de muchos actores maravillosos, y de saber que sigue existiendo la producción nacional, y que estamos acá para acompañar y para que todo salga súper bien como se merece. ¿Cómo, si es lo que en infantil, ahora hasta este año? Ahora, para Vacaciones Inviertas, vamos a estrenar acá en Buenos Aires, en el Teatro 25 de Mayo, Cantando sobre la Mesa, que es una obra de Bob Bidoni, que nos vean y muy linda, con dirección de Gastón Marión, y dirección musical del rap mayor, así que estamos contentísimos, un relecto maravilloso. Tenemos que saber cómo viene la temporada teatral este año, o si está muy difícil, más difícil que el año pasado, o está mejor. Bueno, en verdad, todos estamos, digamos, viviendo la misma realidad, y es que, lamentablemente, se viven momentos, tal vez, difíciles, económicos, bueno, lo importante es seguir intentando trabajar, y seguir acompañando a quienes producen, y seguir adelante con lo que uno ama, y que la gente venga. Un beso enorme para Multivisión Salta, que esté muy bien. ¿Qué es lo que es esto? ¿Todo te está esperando? Yo le leco al violista, al testado, mi profe de canto, que está acá, la viña a ver a ella, así que estoy muy feliz por todo lo que le está pasando, que es una bellísima profesional, y ya hace dos años que estamos estudiando juzguita, ella me da clases y yo soy la luna. Y me encanta porque me tiene así, me tiene así de cortita. ¿Ha visto la versión original? ¿O solamente de esa vez? No, no la vi, no la vi, por eso la voy a ver ahora. Algo me contó ella, pero tampoco tanto, me mostró así su vestuario, que es hermosísimo, y bueno, por eso me tengo mucha intriga para ir a verla. Bueno, ¿qué se siente volver a la infantil, esta oración 2018? ¿Qué tiene el mundo este 2018? ahora estamos haciendo, editando el último videoclip, ella va a salir muy pronto, es que tenemos tantas imágenes por todos lados, como desde Nueva York, Uruguay, acá en Argentina, tantas imágenes hermosas que tienen que entrar en dos minutos, así que estamos tratando de todo ese viaje, y todos los viajes que hicimos con el videoclip, poder resumirlo para que entre, todo en un video. Bueno, vos como figura de televisión, ¿cómo ves las futuras figuras de la televisión argentina, como Oriana Sabatini, el alispósito Julián Cerdano, la nueva generación, ¿cómo la ves vos? Es hermosísimo que haya mucha gente que se dedica a la música, porque con la música expresa todos los sentimientos que no puedo decir con las palabras, y a mí me pasa eso. Porque a mí me da un poquito el tema, para tener un tema un poco más serio, pero vamos a preguntar sobre el tema que estoy hablando toda la semana, sobre la voto legal o ilegal, ¿cómo lo ves vos? Me estuvo instruyendo bastante, porque la verdad, en una primera impresión, decirle a alguien que vaya a hacer eso, la verdad que yo soy recreyente, pero a la vez dicen que no tiene nada que ver con la religión, y es algo como muy fuerte para la sociedad, ¿no? En masa están pidiendo el aborto legal, pero yo considero que antes de tener un aborto legal, se necesitaría poner una materia en el colegio o en la facultad, algo que todos puedan tener el conocimiento de base de cómo se viva la educación sexual, después que te den o pastillas, o todo lo que sea para la prevención, y como último recurso, llegar a un aborto, pero llegar a un aborto que cuando la mamá tiene algún problema y corre riesgo de salud, no matar a un niño porque sí, porque quien ya abortó una vez, si no tiene cultura de educación, ¿por qué no puede ir a abortar otra vez y otra vez y otra vez? Pero aquellas chicas que dijeron que fueron violadas, por ejemplo, ¿tienen que hacer aborto o no? Y bueno, estaría, mirá, eso es lo que pude llegar a interiorizarme, estaría bueno que cuando la mamá tenga algún problema de salud, que corra riesgo de su vida, o la vida, o sea, por una violación, y tenga ese daño tanto físico como psíquico, ahí sí se autorice, pero autorizar algo porque, uy, no tengo educación, ¿y por qué primero nos vamos al origen, nos educamos, y después hacemos todo lo que sea legal, y todo lo que esté bueno para la sociedad? Pero si hoy, no sé, yo qué sé, por ahí estamos yendo a la inversa, por ahí estaría bueno hacer el aborto legal, pero también estaría bueno que se eduque a la gente, y no hay nada hoy de eso, entonces vas a legalizar algo cuando no hay educación, entonces cada vez que esa mamá va a ir a abortar, lo va a hacer una y otra, no sé, eso es lo que piensa mi humilde persona, a mí no me gustaría quitarle la vida a nadie, obviamente si fuera una violación, o una enfermedad, que la mamá tenga así, que ponga riesgo su vida, y la del bebé, estaría bueno que se autorice para esos casos, pero no sé si para toda la sociedad. Muchas gracias por tu reflexión, saludo a Multivisión Salta, ¡ay, besos gigantes a Salta, los quiero! ¡Gracias!